La leche, el azúcar y la nata son la base de un helado tradicional. En la heladería Nocibe de Bilbao la innovación es el ingrediente principal en sus recetas. Esperamos despertar sus sentidos, que tengan placer. La maestra heladera mezcla sabores y texturas creando helados que podrían ser platos únicos. Podemos combinar un helado de bacalao al pilpil con un chacolí o un queso ideazabal y foie con un crianza. Y luego un poco de helado de pacharán y mojito para refrescar, helado de mojito. O también un helado de calimocho. Está buenísimo. La temperatura está directamente relacionada con la venta de helados. Consumimos más helado en primavera y en verano. Y aunque lo percibimos como un postre, cada vez lo añadimos más a nuestra dieta, como este de chipirones en su tinta. Verlo como un alimento muy completo y no como una golosina. Hay consumidores más tradicionales... Fresa, chocolate, limón, nata... Y más valientes. De mango y pétalo de un sabor diferente al resto. Estamos muy contentos de que la gente sea valiente y pruebe. Son productos artesanos que con una cucharada de pasado, unos gramos de presente y una pizca de futuro consiguen una explosión de sabores.